Los hombres no admitimos que tenemos miedo, ni somos libres para llorar. No implica poner a la familia por encima del trabajo. Ser un hombre es ser un hombre de verdad. A las mujeres siempre se nos ha dicho cómo debemos de ser, cómo tenemos que comportarnos y qué tenemos que hacer. Ser una mujer implica casarte y tener hijos. Trabajos para hombres y trabajos para mujeres.